La mañana de este viernes, un total de 11 pequeños y medianos comerciantes recibieron créditos vía Fondo Campeche por un monto de 385 mil pesos. El secretario de Desarrollo Económico, José Bersuns Espínola, precisó que los beneficiados fueron comerciantes afectados por el paso de la tormenta Franklin y fue una instrucción del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas a ayudarlos a recuperar su economía. En estos recorridos nos dimos cuenta que efectivamente en algunas colonias, por las características que tienen, el agua y las inundaciones habían afectado severamente los negocios y el principal objetivo era lanzar o activar el programa de microempresa emergente que tiene el Fondo Campeche para que las empresas y los microempresarios que habían tenido afectaciones no caigan en un riesgo operativo. Los beneficiados recibieron créditos desde los 20 mil hasta los 50 mil pesos. Bersuns Espínola, precisó que los interesados aún pueden acudir a Fondo Campeche y tramitarlos, ya que la convocatoria sigue abierta. Entendemos que ante los fenómenos naturales son las empresas grandes quienes se encuentran protegidas ante estas eventualidades y son los microempresarios quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Con imágenes de Manuel Luc, Elsie Martínez, Telema Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!